Son las 12 y 4 minutos de la tarde, City Noticias conoció el drama de una familia angustiada porque desde ayer no tenían comunicación con Andrés Silgado, un colombiano de 36 años que viajó a París. Después de los momentos de pánico pudieron tener información de él. Juan Pablo Urjuela pudo conocer sobre esta historia. Juan Pablo, ¿qué detalles se conocen? Buenas tardes. Álvaro Televidente, muy buenas tardes. Pues logramos tener comunicación con el colombiano que allí se encuentra y nos informó que parece un día festivo. Las familias prefieren no salir a la calle, dice él, que ya se comunicó con la Cancillería para mirar qué medidas de seguridad se van a adoptar para los compatriotas que allí se encuentran. Decenas de personas en Francia lamentan la muerte de sus allegados. En Colombia el drama continúa. Conocimos la historia de la familia Silgado que vivió momentos de pánico al no tener noticias de Andrés, uno de sus familiares. Empezamos a mirar las redes, empezamos a escribir, nos dimos cuenta que los amigos en Facebook de él le decían, Andrés, por favor pronúnciate. No tenían comunicación con él mientras noticieros de todo el mundo comunicaban la tragedia. Y la última noticia que tenemos de él es que a las dos de la tarde por medio de mi esposa se estuvo chateando y que estaban muy bien. El colombiano se fue de vacaciones en compañía de un amigo. Estaban en Francia y de ahí viajaban a Italia. Hasta hace pocos minutos lograron comunicarse con sus familias. Cuando estuvimos caminando vimos gente llorando por las calles, alguna persona nos hizo una recomendación, sin embargo lo que más nos llamó la atención fue las alarmas de la policía y el movimiento de seguridad que se vio. Hacen un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se comunique sobre la situación de compatriotas en el país europeo y así evitar preocupación. Yo hace un momento escribí a la Cancillería confirmando que nos encontramos bien, pidiendo claramente las recomendaciones de seguridad que tengan para nosotros. Por favor la embajada, la Cancillería se pronuncie, mande un listado por lo menos para saber que los colombianos que están allá están bien.